El que hizo el padre de la URSS El padre de la URSS Se cree que lo que hizo no está bueno, o sea, porque tendría que haberlo, de lo humano, tendría que haber visto, ¿no? Haberlo ayudado, aunque bueno, no hubiera sobrevivido, pero por lo menos haberlo auxiliado. O me hubiera sentí un poquito más tranquila en ese, decir, bueno, lo trató de ayudar. De lo de él fue porque fue fatal, no había forma de salir del disparo que tenía en el corazón, así que... De ese lado me hubiera gustado que me hubieran dicho, sí, mira, este chico llamó, habló, quiso ayudar, no, no hizo nada. Entonces como que te quedas a cosas así, ¿y este qué? ¿Lo van a dejar ahí? ¿Sigue? Y bueno, un poquito, es como que, no sé, es una ley, no sé cómo decir la palabra. De que él, si lo condenan a él está preso, que bueno, que pague lo que hizo, nada más. Porque de ahí en más, o sea, no recupero nada de lo que él me quitó. Pero bueno, te queda como esa cosa, decir, bueno, por lo menos queda dentro de un par de años y bueno, que se dé cuenta. Y es que los dos vayan a la cárcel. Sí. Yo me acuerdo... Sí, no, está bien. Me acuerdo que durante esos días, muchos habló de Franco, ¿no? Porque enseguida salieron a hablar de... Y más que nada sobre la cena y cómo aconteció, de que si iba sin frenos, que si iba con luz, si iba con casco, si iba sin casco, si venía de robar, si venía de robar, digo, ¿qué te genera hoy en día, no? Todos esos comentarios que muchas veces la gente sin saber comenzó a hacer y muchas veces también justificándonos al policía, porque también después cuando se supo es como que se revirtió un poco la cosa. Pero al principio como que estaba la duda desde las dos partes. O sea, primeramente, que me hagan salir y tal, decir un montón de cosas, porque en Facebook o... Y yo a una sola chica le respondí y me dice, bueno, le digo, ¿ustedes hablan porque esto es gratis? Porque yo opino como todos, pero tenés que opinar... Yo no opino de nadie. Yo puedo llegar a ver, digo, ¿qué pasa? Después de lo que pasó de mi hijo, me digo, miro, siempre, o sea, no, después... De lo que pasó de esto, no opino si no sé. O sea, la policía sí quiso la... O sea, yo sé más bien porque, bueno, estuve metida ahí de mi hijo. Pero muchas veces la gente habla porque escucha y, bueno, ellos quisieron ensuciarlo desde un principio, porque fueron ellos los que dijeron, la misma policía, porque querían cambiar la escena, la escena del crimen. O sea, la querían cambiar. Bueno, no lo lograron porque, bueno, llegó... Había gente, los mismos vecinos. Entonces, te da... Sí, te da bronca porque decís... Después dije, bueno, si yo sé lo que era mi hijo, no tengo por qué salir a decírselo a nadie. Y, bueno, tarde o temprano, digo, se va... Todo el mundo va a saber, todo, bueno, Córdoba de última, va a saber lo que era Franco. Porque, bueno, si lo hubiera sido un chico que robaba y... Yo como madre, bueno, había dicho, sí, lo hacía. Pero no, Franco, no lo hacía. Yo sé para qué ocupaba la moto, porque yo se la compré a la moto. Para qué ocupaba la moto y él sí usaba casco. Y frenos, la verdad que a la final los peritos nunca superan porque la moto la encontré destruida cuando fui. Y, bueno, el casco sí, sí lo tenía puesto el casco, porque el mismo video dice el chico venía con casco. O sea, se lo sacaron ahí el casco. O sea, se lo trae.